La mejor canción de tango, ¿les parece bien? ¿Quiénes están nominados? Los enamorados Se cayó la luna Guillermo Fernández Magia en Buenos Aires Susana Rinaldi Osvaldo Piro Cicatrices Quinteto negro la boca Amanece y renace en tus brazos Dijo cicatrices que se cayó ¡Qué belleza! ¿Cómo se escucha acá? El premio a Mejor Canción de Tango En estos premios Gardel 2024 Es para El Quinteto negro la boca Cicatrices Sexto álbum del grupo Que muestra su habitual fusión de tango Con rock, esca, folclore Con pan, con brisa De alienes ¡Vamos con estos cicatrices! ¡Halo Bernabá! Todo suyo, felicitaciones Bueno, contentos acá de... ¿Ya me dejé el puesto? Bueno, contentos Quiero saludar a mucha gente Que ha apoyado siempre al Quinteto Un grupo de 16 años Que la venimos Pechando ahí en la autogestión En momentos tan difíciles Y cada vez se están poniendo Más difíciles para la cultura Y todo lo hacemos bien Con el actual gobierno Y todo el vaciamiento A la cultura que está haciendo Así que En esta Cierta alegría que este premio Mencione a un tema Que justamente está comprometido Socialmente con la letra Con gran compromiso Que es parte de la política estética Del Quinteto negro la boca Quiero saludar a Luis Long Y a Guillermo Fernández Y a Piro Por esos temazos también Que también merecían este premio ¿Qué más? Decir Gracias a Álvaro Villara No sé si anda por ahí A la gente que no está acá Me acompaña Guille, Gastón Brisa Ana Sofía Staponi También que participó El disco Ernesto Sepa Que está en el feed Mailen Y Oscar Ya lo dije ahí Bueno Y gracias Aqua Y bueno Gracias Totales ¡Salud! El Quinteto negro la boca Se lleva el premio A la mejor canción de tango Por cicatrices Trabajo que hicieron Con Brisa Videla Y el aporte de Ernesto Sepa En batería ¡Ahí va!